La cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo muchos la aplaudieron y a otros no les ha caído en gracia, más a aquellos que han sido retenidos por no cumplir esta medida de prevención ante la pandemia del COVID-19. Ante estos casos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó que se verifique si son legales cada una de las privaciones de libertad hechas desde el sábado 21 de marzo contra personas que supuestamente circulaban sin justificación durante la cuarentena domiciliar de 30 días. Esto deberá hacerse luego de que la Sala decretó auto de exhibición personal a favor de todos ellos. Según la Ley de Procedimientos Constitucionales de El Salvador, en todos los casos, sean cuales fueran, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción, que no esté autorizado por la ley o que sea ejercicio de un modo en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona. Esto significa que la persona detenida debe ser llevada ante un juez o autoridad y debe explicar las razones por las cuales está reducida a prisión, encierro o restricción. La resolución de la Sala llega mediante la admisión a trámite de un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano a favor de tres mujeres que fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional Civil el domingo 22 en el municipio de Jiquilisco, Usulután, mientras se encontraban realizando compras en el mercado local para proveerse de alimentos y medicinas. Según el recurso presentado y el comunicado de la sala, las tres mujeres se encuentran retenidas en las instalaciones policiales de la localidad. Sin que se defina su situación jurídica, se les proporcione alimentos y sin fundamento legal para su detención. La demanda expone que tales personas eran las responsables en sus grupos familiares de la provisión de alimentos y productos farmacéuticos y se les viola sus derechos constitucionales de libertad e integridad física, indicó la sala. Además, la resolución de la sala dice que las personas que sigan detenidas en dependencias judiciales o administrativas distintas a un sitio acondicionado de cuarentena sanitaria deben ser inmediatamente conducidas a sus viviendas o lugares de residencia para que cumplan ahí obligatoriamente la cuarentena domiciliar ordenada por el gobierno. Explica que las dependencias judiciales y policiales no cumplen con las condiciones mínimas requeridas por la Constitución para un internamiento forzoso con fines sanitarios. Aclara que las personas retenidas que ya han sido llevadas a sitios acondicionados para contener la pandemia del coronavirus deben permanecer en esos lugares porque pueden haber estado en contacto con fuentes de contagio, pero ordena a las autoridades a brindar un trato digno y atención adecuada a esas personas. Ricardo Grijalva para Punto Noticias.